El hotel Guasana, chingón, buena música de ellos también Vale, dos, tres ¿Cuánta de esa también? ¿Nadie escuché la o qué? ¡Va, la cagaste otra vez! ¡No, güey, síguele! Repite Repítela, repítela Toma, trescientos, veinte ¡Acción! ¡Córtale mi chabuco! Esos mezcales sigue como que... No les dije Y este es un cover De las obras sociales Guasana Esta canción Se llama Madelena De la Malaqueña Salame, Dani En el Bombay Compraba su amor Cada quincena Así es, carnal Al ritmo de salsa y rock Se enamoró ¿Cómo? Veinte pesos por pie Sangora María Elena Pero con Ernesto Pero con Ernesto Cobra una Y baila dos Ernesto dice que la tipa Es sincera Así es Que como ella Él también se enamoró Nosotros decimos que sí De su cartera ¡Qué raro! Y él sabiamente A la chingada Nos mandó Aguas Fíjense bien Señor mezcal Cómo bailar La banda de Santiago Vamos a bailar Un rico Y dice Y se les ve Agarraditos de la mano ¿Por qué? Comprendo sueños Comprendo sueños Demandado Ella lo ve Y le contesta La mirada Graciosamente De tu sonrisa Enamorada ¡Po, po, po! Y esto dice Al Bombay Ya no va más La mareleta ¡Po, po, po! Ernesto La sacó De trabajar Sí Dos años después Un bebé Espera Emocionados Buscan qué nombre Le pondrán En su casa La María Elena Varía al frente Varía y varía Un tipo Le trató De coquetear ¡Che, pato! Le dijo Quiero seguir Siendo tu gente Contestó Enojada Cuando amo No sé traicionar Y esto dice Y esto dice 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 Lesbe Agarraditos De la mano En el mercado Comprendo sueños Demandado Ella lo ve Y le contesta La mirada Graciasamente De tu sonrisa Enamorada Eso dice La malagueña Y esto fue así La malagueña La María Elena Gracias Gracias Buena voz Que te va nomás Chiquitas ¿Sí? Muy bien